Hola chicos y chicas, iniciamos un Power dirigido al módulo de control de calidad. Como objetivo será realizar el control de calidad en la realización de mascarillas. Anteriormente vimos que era un control de calidad en el área textil y ésta comprende la revisión del trazo del modelo y elaboración de los patrones. Deben ser comparados con el prototipo confeccionado, el cual será evaluado en la confección, las costuras, acabados y en el entalle. También vimos la preservación y cuidado de las prendas. Aquí podemos observar un ciclo donde tenemos inicialmente una prenda, que en este caso va a ser una mascarilla, pasa por un proceso de confección, se continúa con el acabado, llega a un proceso de planchado y finaliza con el empaquetado de esta prenda. ¿Qué fijarnos para hacer una mascarilla que cumpla con los altos controles de calidad? Las mascarillas deben cumplir normas de seguridad, por lo que las fibras deben proteger el paso del virus. En las telas, tenemos tres grandes categorías que se diferencian en los tipos de tejidos. Existen las planas, los puntos o tejidos y las no tejidas. Al haber diferentes tipos de telas, hay diferentes formas y estructuras, lo que hace que unas tengan más ancho su construcción que otras. Y la idea es usar las telas más cerradas posibles en la construcción de ellas mismas. Las categorías textiles que encontramos están las telas no tejidas, que son fibras más cerradas. Son aquellas que no son tejidas como el TNT, que son estas bolsas recicladas que se ocupan, que en la gran mayoría de las tiendas o en el comercio uno las encuentra. O también es una tela que se vende en los locales de telas por metro, la cual tiene mayor filtración y se recomienda hacerlas dobles. También existen las telas de punto, las cuales no son tan recomendables por su construcción del tejido abierto. Dentro de estas telas podemos encontrar las telas de polera, las de calza, todo lo que sea algodón, las poleras de colegio, etc. Y por último, dentro de estas categorías encontramos las telas tejidas, como la mezclilla, la gabardina, también tenemos el raso, que son telas más cerradas en su construcción, lo que permite una mayor posibilidad de protección. Vemos también un cuadro de efectividad de materiales caseros que nosotros podemos ocupar para hacer una mascarilla más segura que otra. Dentro de las más seguras, obviamente, está la mascarilla quirúrgica, con un 89% de seguridad. Y por último, tenemos un rango medio también, que puede ser la mezcla de algodón y poliéster, el lino, el lino o la mezclilla. Y por último, tenemos las telas como una bufanda, que es totalmente una fibra que es abierta, que no cumple mucho a cabalidad la calidad que necesitamos para cubrirnos y así protegernos ante este virus. Entonces, en esta clase que conocimos, las fibras que se pueden utilizar en la construcción de las mascarillas y también la calidad que deben de tener en su uso seguro, para que les quede aún más claro, ustedes pueden revisar el link que está mencionado acá y así poder hacer una comparación y obtener un conocimiento más completo de la necesidad de tener estas mascarillas y así ver la seguridad que nos pueden brindar. Como actividad, ¿qué es lo que van a hacer? Van a recolectar diferentes tipos de telas, tanto tejidas, planas y no tejidas. Para esto ustedes pueden utilizar alguna prenda en desuso y cortar pedacitos, ya, de tres por tres, los cuales los van a pegar en sus cuadernos en una ficha técnica con el formato que nosotros ya vimos en una clase, en una de nuestras primeras clases, ¿ya? Y al ladito de cada una de estas muestras de tela van a identificarlas de acuerdo a la prenda, es decir, si cortaron un pedazo de jeans, van a poner ahí tela de jeans, ¿ya? Si cortaron de polera, lo mismo, o de alguna blusa, de alguna falda. Una vez que tengan eso, van a buscar información de la composición y dónde es más fácil buscarla en la misma etiqueta que viene en cada una de las prendas. Ahí está clasificado cuál es la composición que está construida esta tela, ¿ya? Por ejemplo, la tela de la polera del colegio es de 100% algodón que se llama pique, ¿ya? Entonces, aquí también podemos ver que, ¿cómo podemos hacer nuestra propia mascarilla con una simple polera? Ahí hay un paso a paso. ¿Por qué? Porque en la próxima clase les voy a indicar los pasos más fijos de cómo hacer una mascarilla, ¿ya? Y para eso también tenemos un link que ustedes pueden ir revisando. Ya, chiquillos, espero que les haya quedado claro y la próxima clase realizaremos esta mascarilla. Vamos a ver qué tipo de tela podemos utilizar y así poder ver y ayudarnos un poquito en la protección contra este virus. Que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!